¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Thales of Verseria, a ver qué tenemos que hacer. Vemos aquí la misión. Escucha lo que tiene que decir. Vale, fácil. Voy a... Primero... La pequeña comprobación de que se está grabando. Una mapa de todo el mundo. Eso es. Ifreed's Pirates tienen muchas ambiciones, una de las que es la creación de una mapa completa describiendo todo el mundo. En realidad, el Vón Eltias ya ha salido hasta el continente del farcón por esa razón. Eso es increíble. Ustedes seguro que suegan mucho. No lo entiendo. Sí, tampoco me entiendo. Una mapa de un montón de lugares que nadie se preocupa. Es un gran problema. Bueno, no importa. Si vamos encontrar algo en las aguas vastas, necesitamos mucha ganancia. Nos gustaría comprar algo de tuve. ¿Y cómo planeas de hacer eso? Quiero que usen tus instintos de corazón para decirnos dónde irán. En cambio, la Vón Eltia estará en tu servicio. Y puedes mantener cualquier cosa que encontramos en nuestras exploraciones. Podrás nos enviar un nuevo ordenador de cualquier lugar. Usando una especie de messenger bird llamado a Silph-J. ¿Quién sabe? Podríamos incluso encontrar un buen tránsito. O quizás una comida rara rara. O unas nuevas recetas. Hmm... Eso es mucho tránsito que podrías encontrar. No suena malo para mí. No va a tomar mucho tiempo. Y además, puede ser interesante. Sí, estás correcto. Ok, así que no estoy responsable de cómo funcionan las cosas, supongo que puedo ayudar. Bien, entonces te diré lo que necesitas saber. Mira, ya tiene ahí el nombre de lápiz puesto. El Malak. Se ha añadido expedición al menú. Vale. Sí, enviar. Y la zona que tampoco tenemos mucho más que el mar del Leimon. Venga. Escala de la zona 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 de la zona. Cuatro segunditos. De lo que duraban, me parece que recordar que era media hora. Los capítulos como son de unos... ...20 minutos. Que bueno, siempre acaban siendo de 25 o más. Una salsa de soja y pescado curado. Bueno, pues supongo que haré un viajecito por capítulo, no sé. Supongo que me esperaré al capítulo siguiente para recogerlo y así vemos lo que nos trae. O sea, el total será un par de... un momentito antes de... Eh, 30 minutos. Bueno, pues eso, lo que haré será cada capítulo que empiece. Simplemente, dedicarlo medio minutito a... a ver lo que nos trae y llevar el barco a otro sitio. Corte en vestida, pum. ¿Quién quiere jugar a un juego? Explotar Globos 2. Ah, ¿y el 1? Perdido en el... bueno. Voy a ver. Venga, dale, 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 dale. Venga, dale, dale, dale. ¿Dónde estamos? Oh, vaya puta mierda. No, vamos a hacer un poquito de cotilleo de esto. Oh, traje Normin Agua, sombrero Normin Agua. Bueno, esto lo haré por mi cuenta, voy a hacer uno solamente. Así. Bueno, no. Lo haré, si acaso, por mi cuenta, solamente ahora para ver... Y a ver los objetos... Y a ver los objetos... Objetos de... De tal, de... De accesorios... Ropita y objetos, bueno... Ya digo, por mi cuenta. Ahora... Ahora... Bajo por la carretera de Dan hasta el Lobbrox. Lobbrox, según su pronuncia. Voy a hablar con la gente, primero. Como siempre. Los objetos son increíbles, ¿verdad? ¡Oh, sí! Son deliciosos, cocinados o cocinados. Incluso sus innards son muy delicados. Y cinco colores. ¡Esos son tantos! Eso es todo cierto. Pero lo que realmente les hace increíbles... Es su capacidad de regenerar. Pueden detener sus propios cuando un predator ataca. Lo que les hace salir. Se llama Atatmi. Y luego, no tiempo después de detener su cuerpo... Una nueva crece de la planta. ¿De verdad? ¿Entonces estás diciendo que necesitas caer muchos cumbres... Y escarar ellos para que se deten sus propios leyes? ¡Eso es lo que estoy diciendo, bro! Podemos arraste lo que queremos. No nadie pensó de esto antes. ¡Nos somos ingeniosos! ¡Huh! Nunca sabía eso. Pensaba que solo lizards podrían regrar una parte perdida, y solo sus tails. ¡Lizards! ¿Crees que Diales el tail puede crecer de vuelta? Si es, podríamos hacer un giro con vender Diales. ¿Eso serán... ...cachos? No idea. ¡Ugh! No hay manera. Bueno, tu Belved tampoco puedes saborearlo, así que quién sabe. ¡Cosas más raras se comen! ¿Has escuchado? Marcus y sus piratas fueron llevados por la Nava Royal. Entonces... ...hace incluso la crew de Marcus ahora. De los cuatro reyes piratas que terrorizaron Midgand, solo Eifried y su crew permanen. ¿Crees que no se sienten con piratas? Solo Smallfri que robes pequeños civiles con el sly. Pero los únicos piratas que pueden hacer una pelea con la Nava Royal y ganar... ...es Eifried y su crew. En otras palabras, el único ship que resta que es realmente libre es el Von Eltia. ¡Pero a Merchant! De verdad, te pareces de gustar estos piratas. Debe ser muy chiquito, pero el dinero no es todo lo que cuida. Si el Prophi era su único no, se podría hacer más de nosotros. Pero eso sería demasiado bórico, ¿no? El dinero es en hacer una comuna con la brecha de las reglas. Ha ha ha. Un chico de chico. Y por eso es por qué Eifried va a través de él cuando necesitamos aquí. ¡Hm! Bueno... No sé, no puedo decir que viven un humano como él. Bueno No, por aquí es por donde tengo que ir Vamos a cotillear porque seguro que hay objetos Más allá De lo que podamos hablar con la gente Bueno, de hecho lo han hecho Han puesto una puerta que le acabamos de cruzar Me han acabado En las luces Objeto y mucho gato Una patata Botella de la vida Hablando de gatos Tenemos ahí un cofre de gatos A ver, a ver Ni las gracias Ea Tampoco se ve que me suelo por ende Por aquí nada Nada, nada, nada Gente Por aquí Si hay algo Nada, oye, he dado la vuelta Porque sí, por diversión Para que no haya una mierda Vale, gracias Vale, pues nada más Ahora sí, vámonos Por el caminito El camino Que lleva Belén Y un faro Por ahí Por un poco pequeño ¿No? Bueno Mientras ellos lo vean Venga Objeto Niños Belén Le podría ser una patadita ahí Uf Que se caiga de cabeza 720 gals Gente, gente, gente Y mucha gente La posada Voy a comprar cositas A ver Que me lío con el mapa A ver tú que me vendes De banacea Papel Dagas Ya se agrada No Brazalete Cinturón Tal, tal, tal A ver Chaleco De calcita Anillo de viento A ver Este ataque con artes Este absorber PG No, ataque Bueno Voy a darle un figura de ataque Botas De calcita Más salud Y ya está Uff Me estoy quedando pobre Vale Tendré que Plantearme Levelear Fuera de cámaras Para ganar dinero Dinero y Experiencia Claro Aquí hay alguien Que me habla Hola Hola También Eso es mentira Eso es mentira Después de todo Estamos aquí Espera No No Quiero Quiero Mantén tu boca Abre Si Seguirás Mierda Que Alguien En esa isla Sí Sí Señor No Escuché Es que Magilú Eres Una bocazas Está muy bien Fardar De que Has ido Con vida De la isla Pero Joder Tía Córtate Que aún Nos pillarán Venga Voy a dormir A ver Si hay Animación De estas Raras Vale Pues No Cien Gals Tirados A la basura Pero Bueno Yo recomiendo Esto Dormir en cada Posada Por si Dormir en cada Desde a lo largo Que he escuchado Hay Tienes Seguirán Tienes En el terreno De Seguirán Tienes Más ¿Pero Puedo Sucreo Decir No No Necesitirás Unas Despreparadas Entonces lo mejor estaríamos preparados. ¡Vamos a ir! En el que estamos perdiendo el tiempo aquí, el abbey está jugando. He oído de un exorcista que me gustó llamado Melchior ha llevado a los huir. No sé nada más de eso. No sé nada más. ¿Qué de tú, Magilu? La palabra es que fue retirado hace un año. Fue bastante estirado, si me recuerdo bien. Todo sobre él se mantuvo un secreto. No nadie sabía qué cello estaba en. Eifreed es un hombre normal, ¿verdad? Sí. No tiene las habilidades de un exorcista. Y no es un demon, tampoco. Es raro. Quiero decir, si están tratando de romper su grupo, ¿por qué capturarlo y dejarlo libre? Si no su compañía, ¿qué negocio tiene el abbey con él? Entonces, ¿no? Nos hemos tirado nuestros nudos wide, y no podemos llegar a ninguna explicación. Nosotros lo liberamos. Su lugar está en el mar con nosotros. ¿Y estás convencido de que aún es vivo? No tendrían ningún problema matando a un pirata que les ha causado problemas. Si el abbey lo llevó vivo, y por preguntar, significa que tiene algo que realmente quieren. Pero él no es el tipo de cambiar sus formas, o bajar sus pies en cualquier orden. Él... mantiene su propio tiler. Precisamente. Cofre, cofre, cofre. Pues eso, los de Código Rojo son como el murciélago aquel que vimos en los primeros episodios. Y dije, ni de coña voy a intentarlo. ¿Por qué regresaste a nosotros? Puedo decirte que todos me has esperado algo malo. No lo hicimos. No lo hicimos. ¿Y qué es tu procura por este traidor? Se ha dormido de nuevo. No tengo idea de dónde se salió. No. 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 Mi nariz está ruido. La deuda no tiene amigos, no casa y no propósito. Creo que lo que te sientes es la pena. ¿La pena? Es cuando te sientes la tristeza por alguien más. Yo... ...pidio a Mogilu. ¡Oh, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a Logris! Espera... ¿Tienes también? Aquí... Coger algunos objetos... Hacer algún combate... Y luego ya guardamos otra vez y lo dejamos. Porque... Lo único que hemos hecho ha sido ver animaciones estas... Ver escenitas... Y hablar con gente tampoco... Bueno, y lo de... Lo del gato. Pero... Bueno... Entonces... Por eso... ¡Casi tienes algae donde... ¡Casi no tienes! ¡Velver! ¡A ver! ¡Adelante! ¡Casi no tienes que llegar! ¡Aaahhh! 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 ¡Date! ¡Mira! ¡Mi demonio del enemigo! ¡Mira! ¡Mi demonio del enemigo! ¡Mira! 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 Yo no te he dicho que hagas eso, eh, rocuro, pero tú mismo. Todo lo tuyo, eh. Siempre me tienen que quitar el bonus a alguien, siempre, eh. Espera hasta que salga las cosas buenas. Si quieres vivir, salga de mi camino. Si quieres vivir, salga de mi camino. A ver, más espíritus. Por aquí hay dos caminos. Cojonudo. No sé cuál es el que tengo que seguir. Venga, monete. Debe la agua. Bueno. El ataque es un poquito tal, pero bueno. Pero igual. Voy a atacar con otras cosas porque es que si no ataco siempre con lo mismo. Y tampoco es plan. Tengo que mirar las configuraciones para que no ataquen cuando les venga en gana. Porque en serio. No es necesario. Y menos para estos dos chicos. No sé, que me digas un boss. Pues sí, pero para estos. No quiero vivir, salga de mi camino. Venga ya, hombre. No... No hace falta. Y... Uh, que me pilla. Que me pilla el mono. Tiene una serpiente. Tiene una serpiente. Lo que voy a acabar con todo es... Para acabar con todo ya. Ya. ¡Y ese alma lo quiero! Esa alma la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Anda. ¡Irse! Venga, porque si. Porque puedo. Que coño ya. Ya que lo hacen ellos, por qué no lo voy a hacer yo también. Solo falta la pizzer ya por hacer el ataque este, pero bueno. Quiero quitarle ya el traje ese, no me gusta nada, en serio, es que es demasiado ancho, es que es demasiado feo, otra, bien, pues a ver, vamos a echar un vistazo por los dos caminos para saber cual es el bueno y lo dejamos, vale, ese empieza a ser el bueno, porque veo ahí una ciudad, y por aquí solo se ve campo, no, a ver, si, por aquí es, por aquí es campo, bueno, es aquí, agüita, objetos, vale, uy, y un gato, y un cofre ahí arriba que no llego, obviamente, bien, 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 gusta, a ver, si, sombrero de copa, a lo mejor en el próximo capítulo se lo vemos a alguien puesto, así que vamos a guardar, después de esos combates y todo, todo el jaleo, ahí hay un arma, pero bueno, voy a mirar por si hubiera un punto de guardado aquí, para ir más rápido, para notar que no, ¿verdad?, no, cerca no hay, pues volvemos atrás, y nada, y en el próximo, pues supongo que vamos a Loegres, y lo que ocurra, hay que me pilla el mono, que me pilla el mono, que me pilla el mono, me pillo, mierda, y lo que dice, cuento arriesgado, y da cositas, no, está paralicido esto, pero bueno, este acaso, hay mucha salud los monos estos, bien, demasiada salud, y me han robado otra vez el bonus, al final Velvet va a ser la que menos nivel va a tener, pero porque le van a robar el bonus, todos, hasta el Tato le va a robar el bonus, a ver, pues bueno, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros, dejad algún comentario, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós!